Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, cientos de ciudadanos se apostaron en los bajos del Hospital Gustavo Domínguez en Santo Domingo con la finalidad de obtener una cita médica. Su malestar fue creciendo a medida de que se impedía el paso y se les solicitaba que regresen otro día para obtener su turno. Cada fin de mes, cada quincena, tenemos el mismo problema. Nos dicen, no hay agenda abierta, venga mañana para que averigüe. No tenemos disposición de agenda, los médicos no tienen la agenda. Los médicos tienen que ser concretos. Cada médico tiene la agenda desde enero hasta febrero, hasta el mes de diciembre. Sabe cuándo se van de vacaciones. Uno sale de donde el médico y dice, vaya a coger a agendar. El otro que agenda dice, venga tal día. Después de que venga tal día, regrese que no hay turno. Total que tiene que ir para coger un turno tres, cuatro meses. Ellos reclaman su derecho a una atención justa, ágil y de calidad. Insisten en que no se da prioridad a los grupos vulnerables, pues en algunos casos vienen de varias parroquias e incluso provincias aledañas. La señora me contaba que ella había salido a las dos de la tarde de una finca para poder coger un transporte. Ha llegado aquí a las doce de la noche y ya cogimos el turno cincuenta. Se puede imaginar, yo a las siete de la noche, la señora también, la otra señora, el turno cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco. ¿Y dónde están los turnos? Como dice el presidente Lenín Moreno, los discapacitados y la tercera edad son los que tienen, pero aquí no entienden, aquí se cierran, dicen, venga mañana y no es así. Lamentablemente, yo aquí, y de ahí, en el Eugenio Espejo, es muy bien la atención. Yo me quejo de este hospital. Sharon Velasco, coordinadora de gestión de calidad del hospital Gustavo Domínguez, dio a conocer que mensualmente se atienden doce mil quinientos turnos y que el proceso de entrega de los mismos mediante el anuncio de la cartera de servicios se lo ejecuta trimestralmente y se lo hace de forma presencial, no mediante agenda telefónica. Nuestro departamento de admisiones, que cuenta aproximadamente con treinta y cinco funcionarios, tiene siete ventanillas abiertas a la ciudadanía que van a funcionar durante estas dos semanas en un horario ampliado de siete de la mañana hasta las seis de la tarde. Entonces, en este periodo se agendan aproximadamente dos mil seiscientos turnos que le mencionaba, solamente para el mes de enero. Al consultarle respecto al contingente, se nos informó que cuentan con noventa especialistas, diez subespecialistas y que se ha incrementado el número de profesionales en esta casa de salud. Ante la problemática de la gran afluencia ciudadana, manifestó que se está dando pronto tratamiento. En esta nueva cartera que se abre, hemos incrementado el número de turnos para servicios de mayor demanda, como son el área de traumatología, de ginecología, de reumatología. Entonces, ese incremento también resulta en una nueva organización. Entonces, queremos hacer un llamado a la ciudadanía para que mantenga la calma, que tenga tranquilidad, que se van a seguir dando los turnos. Sin embargo, la ciudadanía es la que debe lidiar con las largas colas, el tiempo de espera y en algunos casos, como ocurrió en la mañana, regresar a su lugar de vivienda a esperar si el turno fue habilitado y poder tratar sus dolencias.